estamos con el licenciado terrero ya carlos y yo aprendemos mucho de algunos conocimientos que tercero nos va ahora pero hay que decir también que hay algunas experiencias que uno está viviendo y terrero que está en el medio entre nosotros los viejos y los jovencitos que tenemos la impresión de qué los viejos en cierta forma si usted coge la cúpula del poder en el mundo no está en manos de los muchachitos no está en manos de los muchachitos tú estás hablando de eeuu con dos candidatos los dos que están por encima de los 75 años verdad tú coges aquí y se está discutiendo entre dos jóvenes el único qué que se supone que tiene 20 años y que lo que está promoviendo el hijo no no yo quiero decirle sin el mayor respeto porque dice con el mayor respeto y el menor sigilo pues yo quiero decir qué lo que se está usando es la palabra utilitarismo cuando tú ves a víctor fadul tú estás pensando en monchi cuando tuve amarante tú estás pensando en carlos cuando tú estás hablando del candidato presidencial de la fuerza del pueblo que es leonel entonces no nos llamemos a pendejada y el que está pensando en qué algunos organismos están en manos de jóvenes quiero decir que si usted toma la procuraduría general de la república tú no te puedes llevar de la carita de berenice tú tienes que saber que hace 20 años berenice fue fiscal de santiago hace 20 años berenice fue secar y si mañana doña miriam germán hace una rueda de prensa y dice yo tuve 35 40 años en la judicatura yo tengo tres años en la procuraduría y yo no me siento con ánimo de seguir y quiero el 16 de agosto pedirle al señor presidente que me sustituya eso no sorprendería a nadie a nadie es decir podríamos pensar que estamos en manos de los muchachos pero no estamos en manos de los muchachos a veces esos jóvenes y lo estamos hablando en estos días nos invitan a un programa yo caramba pero ustedes tienen una audiencia que supera a 10 veces la audiencia de nosotros qué sentido tiene que ustedes lleven a un viejo a un programa a hablar a uno no a 10 no lo que pasa es que usted dice cosas que no se tratan normalmente en estos programas porque si realmente yo tengo que ir a hablar de la nueva música de la nueva forma de controles natales en los medios o llevar un lenguaje que guste yo no puedo y yo no yo no sé ahora mismo quienes son la mayoría de las personas que están con el alto rating en arte y espectáculo realmente no lo sé y lo peor es que no lo sé sino que no me interesa a mí me interesa el rating de cuáles son los países que hacen que el secretario general de las naciones unidas diga que el país está en un callejón sin salida y a mí me interesa que el licenciado terrero no diga licenciado y en el orden de controles no está hablando de corrupción de controles de la maquinaria económica del estado que quien se encarga de eso es primero un organismo que el propio gobierno dirige que es la contraloría porque la contraloría es lo que es para una empresa el contable que ellos tienen adentro el señor contador el auditor el auditor interno el que lo tienen a sueldo pero cuando ellos quieren una auditoría que se le exija un banco que se le exija un socio o que se le exija impuesto interno entonces tiene que contratar una firma que aunque la pague la compañía pone su prestigio en juego y esa es la cámara de cuenta del organismo estatal donde quiera que el estado tiene un interés está la obligación de ahora qué pasa que ese organismo aunque está autorizado para subcontratar auditorías no hay los recursos porque la misma clase política más hay dos cosas que la clase política maneja una la junta central electoral 2 la cámara de cuentas no la dirige pero la manipula de aguanta los fondos nosotros yo quiero que el licenciado me diga si realmente se ha logrado algún avance en la independencia real no subyugada no 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 manejada con con recursos presupuestales de los organismos de regulación económica como en la cámara de cuentas o las solicitudes que hace a veces el poder legislativo o la misma procuraduría gracias doctor mire doctor la pregunta usted hace yo creo que debería venir adornada de algo que usted dijo relacionado con entre la tercera edad o cuarta edad y la juventud y precisamente en esos organismos que usted menciona históricamente siempre había tenían personas de mucha edad que se supone que es experiencia y eso ha cambiado por lo menos hay un mismo y yo creo que eso es bueno que la juventud vaya de mano con la experiencia para poder realizar cosas ahora bien voy a la pregunta directa ciertamente si ha cambiado doctor la la forma en que los gobiernos y vamos a decir el ejecutivo y el congreso amarraban real efectivamente la actividad productiva del órgano de control del estado la cámara de cuentas que era no darle presupuesto no asignarle presupuesto adecuado conforme lo que dice primero la ley de presupuesto que establece un porcentaje específico para los ingresos de la cámara de cuentas y eso hay que decirle doctor en honor a la verdad que ha cambiado ha cambiado porque porque ciertamente el gobierno de abinader ha modificado ciertamente real y efectivamente y ha dado más recursos financieros efectivo a esta cámara de cuentas a esta cámara de cuentas está ahí a esta cámara de cuentas donde se le ha dado una mayor cantidad de recursos nunca visto y creo que eso es bien y debería ser más porque la ley habla de más lo que pasa es doctor que la propia cámara de cuentas se ha encargado de no hacer nada y lamentablemente ahí la culpa le cae a todo el mundo pero no es así el presupuesto nacional tanto el ejecutivo como el congreso hicieron su parte a favor de la cámara de cuentas y establecieron presupuestos récords hay que decirlo señor ahora los miembros de la cámara de cuentas no han sabido ejercer eso y han dejado los recursos en cuentas de bancos en certificados financieros por lo menos ganando un interés pero el objetivo no es ese el objetivo era trabajar y eso doctor es crear y efectivamente la independencia de acción a ese órgano de control externo del estado dominicano que es hacer las cosas con los recursos que tengan para buscar la gente que tenga la calidad profesional y técnica para poder hacer un trabajo adecuado conforme a lo que el pueblo quiera por lo tanto doctor en este caso en particular la cámara de cuenta no está no ha sido presionada para no hacer su trabajo sino que ellos mismos se han puesto la camisa de fuerza hay algunos señalamientos que quisiéramos aprovechar el día de hoy porque son tantas cosas que no podemos dejar de hacerlo uno es hay sensaciones caramba en este comentario que habría bien terrero y decenas porque se trata de algunas sensaciones que se experimentan en momentos de nuestras vidas cuando incursionamos en algunas áreas de que yo estoy hablando estoy hablando de qué es casi una regla de cuando un dominicano llega a ser presidente de un equipo d un deporte podría ser el béisbol sobre todo béisbol o fútbol como el caso de manuel estrella con el fútbol de mayén con las estrellas orientales de nosotros con los gigantes con puerto rico con el escogido y esa sensación que uno tiene cuando se inicia la actividad de promover un equipo para ganar ahí no existe otro sentimiento que no sea el de ganar no hay posibilidad de acuerdo ni de nada ni de arreglo ni de ni de fraude ni de nada ganar y entusiasmo a principio luego eso declina y se van saliendo por diferentes razones lo mismo pasa con los medios de comunicación cuando una persona se encarga de un medio cuando le otorga una licencia inicia un proceso de entusiasmo que nosotros lo vivimos con petán con su radio televisión dominicana con pepe bonilla con con ra intel lo vimos con pop y bermúdez y su color visión lo vimos con juan juan ramón gómez día lo vimos con ramoncito cuando se metió en una cadena de medios nosotros mismos con el 27 con 107 7 con luisito garcía ahora que está jugando con su canal en la disfrutando lo gozando lo y programando lo con sus hijos de radio américa y esta semana fuimos invitados por miguel medina a un programa aquí está a un programa que se lleva a cabo de eso que invitan a uno me sorprendió que a los pocos días ya había un periódico que se llama panorama tal como es que da cuenta de esa programación y de todos los productores que hay adentro pero en el número de hoy se la juega y publica una encuesta y dice que cuáles son en distrito nacional en santo domingo este en el norte en el oeste en los alcarrizos en santiago en la vega en san cristóbal en san francisco y en higüey el prm en cabeza 10 municipio carolina con 60 puntos 95 astacio con 49 47 beti jerónimo con 52 puntos 58 francisco peña con 77 83 68 28 tiene junior santos en los alcarrizos en santiago en santiago ulises rodríguez con 57 en la vega kelvin cruz 90 90 en san cristóbal nelson de las rosas 59 puntos 66 en san francisco de macorís 57 álex díaz y carina arity en higüey con 63 esos 10 municipios nosotros lo vamos a guardar si pues se la jugó nosotros lo vamos a guardar yo no sé quién lo hizo pero lo hizo hoy ocho días o nueve días o diez días antes de las elecciones esas son la mezcla de los medios éxitos ese canal 32 y panorama es un canal que parece que es amigo del gobierno pero tanto como para jugarse los principios que no son diez aquí hay 32 pero los principales son tantos como para jugársela y diez días antes los principales municipios dar al prm ganador ahora qué pasa si al otro día de las elecciones de estos diez aparecen seis o siete que como ellos dicen entonces tienen éxito porque no se espera que esté el 100% siempre puede ocurrir algo si salen los días imagínense pero si salen alrededor de un 70 de lo que ellos dicen es un éxito total en un medio que tiene además los detalles de también lo que los números que le dan a los segundos la encuesta la hace el periódico o la hace alguien perdóname la encuesta la hace el periódico o la hace alguien en particular no sé dice encuesta status quo panorama parece que la hizo status quo pero no sé quién es status quo ok lo importante es que después se va a saber quién es status quo y quién es la revista esto es de las cosas que comentamos que se van a guardar hace un rato parece que temprano manegonte en un programa que tiene habló del aguacate en este programa el tema que en el sector agropecuario más se ha hablado y en el sector político se ha hablado de aguacate muchas personas entienden que hemos sido muy reiterativos en el tema y es que que no es así miren el aguacate aquí lo ha desarrollado una familia dos hermanos el hermano mayor tenía la carrera militar pero a pesar de ser un militar de carrera que además en lo político tuvo una importancia porque jugó un papel importante en la invasión de camaño fue un ocoeño que desarrolló la agropecuaria y el aguacate creó una variedad la variedad carla que la creó carlos castillo pimentel como era hermano mayor fue el que condujo a su hermano querido manuel castillo y siempre lo tuvo a su lado y lo enseñó al punto de que cuando murió carlos manuel ya era un próspero productor de aguacates tenía incidencia en otro producto que era las habichuelas manuel castillo logró convertirse en lo que hoy día es es el productor y exportador de aguacates mayor en el mundo como productor individual como países méxico como productores manuel y aquí él creó una de las propiedades más grandes dedicadas al aguacate que hoy se usa para guacamole y que lo usan la mayoría de los países que consumen porque tiene una estructura de conservación mayor que los otros no es muy perecedero por su misma es un aguacate más pequeño con una piel más que lo protege más que es el haz tiene en la frontera una montaña en la provincia de elías piña entre elías piña y hondo valle que se produce la mayor cantidad de aguacates haz en este país es un ejemplo de empresa fronteriza utiliza mano de obra de ambos países y hoy día hay una fiebre que le están midiendo por la cantidad de aguacate que se va a consumir en el Super Bowl señores el Super Bowl es un acto público en que se consume mucha bebida mucha comida y los americanos lo miden y la cantidad de aguacate que se va a medir sobre cosas que nosotros ya hemos vivido desde hace años yo no quiero decir siglos pero yo le quiero decir un aguacate untado a un pancito no es nada raro para un dominicano eso nosotros desde toda la vida lo hemos y eso es lo que están haciendo ellos ahora en el siglo XXI un invento viejísimo y ese señor ese señor es el gran exportador él ha incursionado en otras áreas eso es una visita que él no dispensó a mí y a mi hija política y sobrina y todo a la frontera ese es el haz en calimete ese es mi hija aida ahí está el haz eso tiene un efecto económico que usted no se puede imaginar que todos los americanos están comiendo aguacate que en el mundo entero se come aguacate entonces nosotros ¿qué pasó? tenemos el que el aguacate el principal productor y exportador individual en el mundo es dominicano tiene conflictos conflictos con los políticos por otras razones no por el aguacate porque él es además un suplidor de aquellos productos que hay que importar porque el país no lo produce como son específicamente de las habichuelas es y fue el principal productor de habichuelas de el valle de san juan y fue el principal suplidor de semillas de agricultura durante muchos años hasta que llegó el PLD al poder queríamos decir que somos líderes del aguacate y que aquí el rey del aguacate Manuel Castillo el otro tema que queríamos resaltar es que a veces nosotros creemos que Abel Martínez Luis Sabinader son los jóvenes no Luis Sabinader tiene el doble de la edad de Omar Fernández el doble de la edad de Omar y Leonel y Danilo le llevan entre 12 y 15 años a Luis son tres generaciones que estamos barajando en esta época es nada más para que se sepa porque así como aquí hay personas que depositaron su voto por primera vez por Leonel Fernández en el 96 otros depositaron su voto por primera vez por Hipólito Mejía en el 2000 otro lo depositaron por Leonel Fernández en el 2004 y del 2004 al 2020 pasaron 16 ¿qué significa eso? que ahora que ahora en el 24 nosotros tenemos que los que votaron en el 2008 posiblemente que votaron en el 2008 voten ahora en el 2024 lo digo porque hay un fenómeno de los nuevos votantes y no es que todos dicen lo nuevo este mes serán 800 mil no las nuevas generaciones que votaron en el 24 que van a votar en el 24 que votaron en el 20 que votaron en el 16 que votaron en el 12 son los que van a decidir quién va a ser el presidente quienes van a ser los senadores los diputados los alcaldes y los regidores de modo que nosotros queríamos y vamos a seguir insistiendo en que los tiempos no son los mismos que hay que entender que un nieto conoce mejor una computadora que el abuelo pero que la experiencia del abuelo no se improvisa esas son las cosas que no podemos perder de vista puede ser que haya un elemento común entre todo eso ¿cuál? que las personas hacen las cosas que les conviene y eso es lo que decide las elecciones que cada quien defienda aquello que le conviene vamos a una pausa a la próxima a la próxima Gracias.